No sé si el mundo es el de siempre, pero yo lo veo diferente. Cuando tú no estás, cuando tú no estás, no sé si brillan las estrellas, pero yo me encuentro entre tinieblas. Cuando tú no estás, cuando tú no estás, cuando tú no estás. No tengo nada, no me queda más que mi dolor, por eso envidio al mar que tiene agua y al amanecer que tiene el sol. Nada soy sin Laura, solo estoy sin su amor. Nada soy sin Laura, sin Laura, sin Laura, sin Laura, sin Laura. No sé si es todo como antes, pero a mí me falta como el aire cuando tú no estás, cuando tú no estás. No sé si brilla igual la luna, pero yo la noche veo oscura cuando tú no estás. Cuando tú no estás, yo te busco a ti bajo las hojas, que cayendo están cerca de mí. El otoño gris lleno de sombras, le preguntaré, ¿qué fue de ti? Nada soy sin Laura, sin Laura, sin Laura, sin Laura, sin Laura, sin Laura, sin Laura. Sin Laura, sin su amor